La princesa Ana creció y va a tocar de nuevo en la puerta de Elsa Y si hacemos un muñeco, en nuestra vici hay que pasear Tu compañía hace falta aquí, con los retratos ya empecé a conversar No te rindas, Joan, es algo aburrido solamente ver las horas decir tic-tac No te rindas, Joan, es algo aburrido solamente ver las horas decir tic-tac Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.